12.44, señoras y señores, buenas tardes, aquí están los deportes en Noticias Capital. Vibrante, emotivo, ritmo y velocidad tuvo el clásico número 300 en el campín. Al final, empate a uno. Tras una primera parte fusiva y dinámica, el segundo tiempo solo se había sacudido con el penal que cobró Wilson Morelo para la ventaja cardenal. Pero cuando ya los rojos dejaban el escenario de donde creían salían victoriosos, en el campín se volvió a escuchar la algarabía. Sí, ya estábamos celebrando, ya estábamos celebrando. Ya casi listos estábamos para irnos, estaba perdido el partido, sí, pero bueno, la suerte es así. La noche de arqueros, cuando los arqueros de los equipos salen figura, eso quiere decir que el partido es... Partido muy bueno y que los arqueros estamos trabajando bien. Con una especial inspiración para el uruguayo. Acá me voy a aprovechar para mandarle un abrazo grande a la familia de Juan Manuel, un amiguito que hoy se nos fue víctima de un cáncer y de la negligencia del sistema de salud de Colombia. Así que también yo sentí la energía de Juan acompañándome en este arco. La dañaron Morelos e Insúa. Estaba tranquilo, estaba contento de tener esa posibilidad, de tener esa chance de empatar un partido al cual le doy mucha importancia en lo que es para millonarios, en lo que era para la gente también. Hoy nos vamos con bronca porque la verdad ya no se tenía que haber jugado más, ya el balón no teníamos que haberlo llevado hacia el córner. Quisimos jugar hacia adentro para hacer el segundo gol, se caen chicos y por ahí viene la jugada del gol. En millonarios vieron el vaso medio lleno, pero en Santa Fe bastante vacío. A nosotros nos falta oficio, porque a esa jugada no se debe haber llegado nunca. No debimos haber corrido ese riesgo de que nos metan ese pelotazo para que ese desenlace tuviera al final del partido. El empate llega en el último minuto. En mi caso, pues yo fui el que me apresuré en el penalti. Entonces, sin duda que uno tiene que sentir cuando siente que en una jugada no anduvo bien. El miércoles volverán a jugar por Liga Águila. Santa Fe visitará a Uni Autónoma y Millonarios recibirá al Junior. ¡Gracias! ¡Gracias!